Intentando capturar a un pajarito. Ahora tenéis que prestaros un poquito más de atención, porque esta no se va a aprovechar de la altura. Todo lo contrario, viene volando más bajita, más pegada al terreno. Su estrategia es pasar desapercibida. Quiere evitar que su presa la vea acercarse. Ella está aquí. Atrapa también a su presa. Como veis, venía volando más bajita. Como os digo, intentaba pasar desapercibida. Quería evitar que su presa la vea acercarse. Y por eso la atacaba de esa forma. Justo por debajo y por detrás. Lo que es el ángulo visualmente ciego de su presa. El Águila Escúbada vive en Sudamérica. Y este ejemplar en concreto nos llegó desde Perú. Allí habitan en colinas o montañas, donde permanecen al acecho de sus presas. Presas como por ejemplo pequeños o medianos mamíferos. También pueden cazar a otras a ver rapaces.